Bien, pues con respecto a la estructura, como sabes, lo normal es que las novelas tengan una estructura no tan parecida a la que nosotros hemos construido para escribir nuestros guiones. Las novelas pueden permitirse ciertos lujos que el cine no puede y en muchos casos pasan su éxito más en el estilo del autor que en la calidad de la trama o en su estructura. Las obras de teatro tienen una estructura más parecida, la verdad, aunque la diferencia fundamental, aparte de la utilización de muchas menos localizaciones, es que la información se da mucho más a través de los diálogos que a través de acciones de los personajes. En novelas, además, por lo general, se cuentan muchísimas más cosas de las que cabrían en un guión para cine, por lo que sería necesario descartar un montón de escenas del libro. Un ejemplo que creo que te puede servir es el de la adaptación de la novela de Cormac McCarthy, La carretera, de robo. Es una estupenda novela y es una estupenda película. Tanto los personajes como la atmósfera de la historia se conservan sin apenas variación. Sin embargo, en la novela se relatan un montón de cosas que serían imposibles de introducir en el libro, a no ser que queramos hacer una película de tres horas. Esto hace también que la experiencia al ver la película sea distinta a la experiencia de leer el libro. En cualquier caso, te repito que no debes olvidar que lo que estás construyendo es una película y, como tal, tu guión tiene que tener una estructura como la que sueles hacer para construir películas. Esto es necesario especialmente si la estructura del libro es muy anárquica, ¿ok? Si es así, mi recomendación es que extraigan los acontecimientos de la historia tal y como se cuenta en la novela y los ordenes en el tiempo usando nuestra estructura. Bueno, esta estructura es, como sabes, la más clásica. Puedes usar estructuras de cuatro actos, con nueve secuencias, con siete, no necesariamente ocho como tengo hoy aquí. El caso es que crees tu estructura definiendo claramente quién es el protagonista de tu historia, que en la mayoría de los casos será el mismo que la novela, ¿no? Luego, definir cuál es su objetivo general, cuál es el conflicto de la historia para crear nuestro segundo acto, en ese sentido es todo igual. Puede que ese segundo acto no esté tan desarrollado en la novela, pero si te parece que ese es el conflicto más importante de la historia en la novela, conviértelo en tu segundo acto. Luego, divide los acontecimientos de la historia para crear tus secuencias. Tanto las que forman parte del primer acto como las del segundo o del tercero. Se trata de utilizar el material de la novela que te sirva para establecer, como si de un guión original se tratara, el juego de tensiones que hará que el público se sienta enganchado en la historia en la película, que se sienta pegado a la butaca, ¿vale? Por último, crea las escenas con escenas que puedas rescatar del libro y que te sirvan para tu historia en el guión. Y si te faltan, como te he dicho antes, las inventas para poder explicar partes de la trama o a los propios personajes de una forma más visual que verbal. Evidentemente, las escenas que te inventes deben conservar los elementos que los definen como parte de esa historia nueva que tú estás creando, como la atmósfera, el tono, el estilo, el género... Bien, esas son las indicaciones más importantes en cuanto a la adaptación. Lo siguiente es que te pongas a practicar. Hazlo primero con un relato corto, si tienes alguno por ahí que te inspire, o con el capítulo de un libro. Serán buenos ejercicios antes de meterte con una novela entera. No te vayas a meter con el Quijote así de primera. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro o la escritura de guión en mil tuits. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.